wow mi primer vídeo no saben estoy emocionada ansiosa nerviosa pero feliz de poder ahora sí lanzarme a hacer este tipo de vídeos les cuento que tenía muchas ganas hace tiempo pero en realidad no me atrevía ahora sí comenzamos con este primer vídeo en mi canal hoy mi primer vídeo será contarles cómo me convertí en peces vegetariana y cómo ha sido mi experiencia hasta ahora retrocedamos un poco en el tiempo en mayo 2014 específicamente el 14 de mayo empezó mi aventura y aunque no fue tan de la noche a la mañana si les puedo decir que no saben la aliviada que me sentía porque llegué a la mayoría de edad y pude decidir ya no tuve ya no tuve la obligación de seguir alimentándome con las carnes o sus derivados y aunque realmente ha sido un camino un poco complicado casi vivimos pero por qué complicado bueno ahí va la respuesta en el 2014 no habían tantas opciones para un vegetariano o hablar de ser vegetariano era algo chistoso o imposible o simplemente lo asociaban con una persona delgada lo cual no iba conmigo pero créanme han pasado ocho años y aún me siguen haciendo las preguntas vegetarianas pero como así porque no debes estar delgada desde cuando en realidad es ser que comes pescado entonces porque dices que eres vegetariana esta es la gran pregunta y no sé si se la han hecho ustedes pero bueno así millón de preguntas más pero en realidad cuando empiezas a recibir tantas preguntas lo que haces es simplemente omitirlas en tu cerebro en tu cabeza simplemente las ignoras y por eso dejas de decir llega un momento en que dejas de decir que eres vegetariana y pasas a decir ya no consumo carne y sus derivados como ya no consumo pollo ya no consumo carne ya no consumo chancho y ahí todos se empiezan a entender quiero que sea un poco más específica entonces vamos por fechas en el 2014 cuando decidí ser pesi vegetariana no lo hice al principio por el medio ambiente o por estar delgada bueno en realidad esta segunda opción nunca se me pasó por la mente lo hice porque no toleraba ya ingerir el pollo la carne el chancho ciertos mariscos nunca me gustaron y como a todo papá o mamá le preocupa la salud y nutrición de sus hijos o hijas ellos no estaban de acuerdo a que yo solo ingiriera antes de 2014 comida vegetariana por eso a los 19 años yo pude tomar mi propia decisión ahora de la noche a la mañana de un mes a otro qué pasó antes de mayo todas esas interrogantes que tal vez ahorita se están haciendo se remonta a que les cuento un poco al lado de mi casa vivió una familia china con feliz con filosofía taoísta que son vegetarianos y en mis cinco años empezamos a visitarnos con mis papás siempre había comida vegetariana desde panes dulces comida fuerte de todo un poco por lo que al menos dos veces al mes yo ingería o yo me alimentaba con comida vegetariana entenderán que mi gusto no comenzó cuando tuve 19 años o en el 2014 cuando me hice vegetariana sino que mi gusto nació desde que era pequeña y uff no tienen idea la carne de soya las verduras la forma que ellos cocinaban tan tan natural porque no es necesario que tú ingieras carne pollo o algún tipo de proteína para tu estar sano o estar bien nutrido como les había contado antes no habían tantas opciones de comida vegetariana y cuando salió una línea vegana en el supermercado acá en ecuador por lo menos cuando la empecé a probar e empecé a tener más opciones de comida yo dije me sentí muy feliz pero cuando la compraba y la cocinaba la la carne de soy en sí era muy sintética cauchosa y en realidad nunca me gustó y yo siempre decía no yo quiero como la de mis vecinos los taiwaneses entonces ellos como viajaban mucho a taiwán ellos traían siempre comida y nos regalaban un poco de su carne en el 2015 seguimos en la línea del tiempo pero es un poco para que se me entienda en ese año a mí me invitan a participar de las clases de cocina vegetariana que estos vecinos taiwaneses habían preparado la idea era un poco de agarrar el gusto por la cocina aprender a cocinar saber más más opciones de almuerzos cenas y que tú puedas no solamente vivir de una menestra o que puedas decir a no es que como eres vegetariana solamente comes papa y arroz sino que realmente puedas tener estas opciones en que tú te puedas alimentar bien y estar sana ahora también les cuento no solamente sube un poco con estas personas taiwaneses sino que también mis papás me regalaron mucho lo que eran libros me enviaban siempre links para que yo esté leyendo sobre el tema del vegetarismo libros con recetas de comida mi papi creo que siempre en el año me venía con dos o tres libros de recetas todavía los tengo ya les voy a compartir cuáles son esos libros que yo siempre me he guiado y un poco los he adaptado a la cocina ecuatoriana y como ellos también me han ayudado en este proceso mi cambio no fue tan de la noche a la mañana pero si fue paulatino yo decidí ser vegetariana específicamente el 14 de mayo del 2014 y lo primero que yo dejé fue el pollo fue automático luego la carne el pavo el chancho y empecé a investigar un poco más cómo podía yo reemplazar estas comidas con granos legumbres las leguminosas como la soya u otros productos que no sean de origen animal y que yo también puede ingerir sin que me afecten mi salud en fin tres días después a lo que iba por lo que estoy haciendo este vídeo mi experiencia hasta ahorita ha sido magnífica y les cuento que mi ciudad o por lo menos en el país donde yo vivo que es Ecuador hay cada vez más opciones vegetarianos o veganos tengo más lugares donde ir cuando salgo con mis amigos cuando voy con mi familia ya hay más opciones en el menú antes el menú te decía no sé un menú típico digamos que tienes arroz con menestra tienes pollo tienes pasta pero ahora no ahora tú tienes también tu menú de carnes menú de pollo y menú vegetariano y eso es increíble también incentiva a que los restaurantes empiezan a ser inclusivos con sus comidas pero ahora si ustedes están de preguntar cómo yo puedo ayudarte en desde mi posición cómo puedo ayudarte yo desde desde donde yo estoy desde mi experiencia aquí soy muy enfática yo no soy nutricionista no soy especialista en vegetarismo lo que sigue yo he vivido este proceso de pasado por esta transición de alimentación animal a alimentación vegetal o no animal como ustedes lo quieran ver pero sí te recomiendo que acudas a una de estas personas que pueda ser un especialista que te pueda realmente enfocar yo tuve mucha experiencia con doctores o nutricionistas normales que cuando yo les decía yo soy vegetariana o no como les decía no consumo carnes y sus derivados y lo primero que hacían era es que por eso te vas a enfermar es que por eso no vas a llegar hasta cierta edad te vas a te va a dar tal y tal enfermedad pero en realidad no entonces por qué porque ellos están enfocados en un tipo de alimentación entonces ahora en mi país ya he visto que hay más nutricionistas hay más especialistas en estos temas si te invito que si estás queriendo entrar en este proceso quieres convertir en vegetariana o pez y vegetariana o que puedas consumir aunque sea un tipo de lácteo si te digo que puedes estar segura de este cambio que realmente estés animada a hacerlo y aunque no es fácil realmente este camino si te puedas ir informando puedas leer acerca del tema puedas enterarte de cómo empezar este proceso porque como les digo no es de la noche a la mañana de la noche a la mañana tu cuerpo no va a asimilar que dejes de comer o ingerir el pollo la carne depende de la edad que tú tengas has pasado por todo un proceso has pasado por tanto tiempo que si dejas de consumirlo puede ser que tu organismo tenga algún tipo de reacción aunque esto es importantísimo aunque todas las personas que están a tu alrededor te digan no lo vas a lograr eso no se puede hacer te vas a enfermar no vas a llegar a viejita no vas a estar sana todo esto te invito a que lo ignores porque en realidad si tú quieres por abc motivo convertirse en vegetariana lo hagas no te digo que no igual es tu decisión pero no te va a pasar nada de eso si es que tú está tu alimentación está bien enfocada y cuando tú dejas todos estos comentarios helados empiezas a ser parte de este grupo de personas que aportan con un granito de arena a mejorar este mundo de alguna manera aunque no seas de 100% o 50% aunque seas de 0,001% de la población realmente estás aportando para que este mundo sea mucho mejor desde ayudar a proteger el planeta cuidar de los animales proteger todo lo que es todo lo que es el medio ambiente lo que es cuidar a tu alrededor ahora lo que sí te digo es que o lo que yo te recomiendo es que te puedes hacer siempre chequeos anuales ahora si vas a recién estás en el proceso vas a comenzar si te digo hace un chequeo pre transición durante la transición y posterior entonces siempre queremos ver el antes el ahora y el después no estoy diciendo que después vas a dejar de ser vegetariana no todo lo contrario pero sí que tú puedes estar segura de cómo va tu salud cómo va tu alimentación y que realmente puedas ver esa ese cambio puedes investigar un poquito más puedes ver hasta incluso unos documentales en netflix hay dos que me parecen espectaculares y son los que mayor impacto tienen en las personas que es el de Cowspiracy y el de C Spiracy este último yo lo vi y realmente no les prometo que fue un un boom para mí porque fue muy impactante la verdad se los aclaro mejor dicho otra vez no soy nutricionista no soy especialista en vegetarismo tampoco soy vegana el vegetarismo y veganismo es muy distinto el veganismo ya otra rama es mi primer vídeo en el canal y va a ser el primero de muchos en el que yo voy a poder contarles y compartirles más de mis experiencias no solamente de cómo ha sido mi alimentación sino de todo lo un poco lo que yo he vivido muchas cosas que tal vez pueda servirle a otras personas así que bye